Un día Cachete se estaba esperando el último bus para la ciudad de Cancún Cuando de repente vio un cartel que decía Esta máquina revela tu identidad por solo 2 pesos Que ridículo, ¿cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar Su nombre es Cachete Estuesta, tiene 11 años y está esperando el bus que va para la ciudad de Cancún ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoce rostros Ahora sí, con dente no va a saber quién soy yo Usted es Cachete Estuesta, tiene 11 años, te gusta usar calzones rojos y le roba la plata a tu papá cuando llega borracho Y estás esperando el último bus a la ciudad de Cancún ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí, no vas a saber quién soy Su nombre es Cachete Estuesta, tiene 11 años, la que te gusta no te quiere por virgen Y estás esperando tu último bus a la ciudad de Cancún ¿Por qué me puse un sombrero? ¿Siempre sabe que soy yo? Ahora sí, a ver, a ver, adivina Su nombre es Cachete Estuesta, tiene 11 años y por estar boludeando acá ya se le fue el bus